Buenos días mis amores, hoy es día sábado para su amiga Eva, acaba recién de llegar, de caminar, de pasear a tumbo también ya me lavé el rostro, toda la rutina de la mañana, ya me eché mi bloqueador y ahora sí lo que estaba tratando de hacer es ya cambiarme para poder salir con mi esposo y mis niños vamos a buscar unas cositas, vamos a ir a comer, bueno no es tan temprano ya acá las que me siguen por Instagram sabrán que yo hice un video hoy en la mañana acerca de cómo se veía mi estómago después de ayer haber comido mucho sodio, muchas cosas malas pero algo que me encantó chicas y verdad no estoy bromeando y no se lo había puesto antes o no les había compartido antes porque nunca antes, o sea todos los viernes normalmente mi familia y yo miramos televisión y me encanta hacer lo que es popcorn o palomitas de maíz como se dice y pues me gusta lo que es este ponerle así saladito, no me encanta, chicas yo sufro de eso, no sé, me encanta, no puedo dejar no tan salado pero me gusta siempre sentir como se dice la sal en las comidas y mis amores, eso hice y después que terminamos ya pues ustedes se imaginarán terminé con una barriga llena, así muy hinchada y ya sabía todos los viernes para el sábado siempre amanezco más fofa porque ya pues me vengo comiendo todas esas cosas mis amores, la verdad es que agarré, no me había hecho mis masajes más o menos por una semana no me había hecho los masajes y dije no, hoy tengo que hacérmelo porque normalmente me hago dos veces por semana mis masajes y ya venía como dos semanas sin hacerme los masajes, entonces dije no, tengo que hacerlo sí, una semana y media mejor dicho, tengo que hacerlo hoy, dije sí, porque si no hago hoy no voy a volver a hacerme y chicas, ¿saben qué cosa? me hice los masajes, tanto las manuales, me hice las masajes como también los de la maquinita así como lo he mostrado ya en el video que seguro ustedes ya vieron para cuando he puesto este video mis amores, no podía creerlo, al día siguiente desperté, la cara hinchadaza, o sea mejor dicho hoy día miren mi cara, es hinchada, miren, esta es la retención del líquido, ahí lo mira mejor miren, miren los ojos hinchados y entre estaba, pero que plano chicas, que plano se los he enseñado en Instagram porque mis amores no puedo poner muchas cosas en Youtube ya Youtube se ha vuelto demasiado, demasiado restringido ahora como que ya uno tiene que cuidar hasta lo que habla hasta lo que pone, simplemente uff, un montón de cosas mis amores y vienen nuevas normativas y todo eso, entonces hay que tener mucho cuidado ahora con lo que uno va a poner y lo peor es que me da tristeza porque muchas cosas que uno tiene que enseñar nuestro cuerpo para que ustedes puedan aprender como hacer he amanecido pero plana, plana, plana después de haberme comido todo el sodio anterior mis amores en serio, háganlo, háganlo yo nunca amanecía así y ahora tuve que editarlo al principio porque se veía mi ropa interior y tuve miedo de que Youtube es algo de verdad super y eso que había comido mal, mi cara lo dice como ustedes lo ven toda hinchada la retención del líquido porque acá no me pase nada pero en el abdomen está super chicas de veras, es muy importante a mí como les he dicho no me habrá ayudado para otras cosas para lo que es la piel flácida pero me ayuda es este la inflamación, la inflamación es como que te ayuda a la inflamación o así sea de líquido nada más es como que ayuda a eliminar el líquido de esa zona también chicas de verdad es muy muy bueno traten de comprársela que pueden mis amores entonces nada, ahora sí ya estoy lista mis corazones y voy a irme a la iglesia ahorita un ratito y de ahí paso a DJ Max bueno para los que no saben yo soy una persona que he nacido en un hogar cristiano religiones para mí no hay tanto o sea diferencia yo creo que mientras tú creas en Dios todo está bien no sé dónde dejó mi peine chicas ah por ahí está y de ahí me voy a ir regreso a la casa, me maquillo un poquito más y me voy a lo que fuera DJ Max vamos a ir conmigo, te lo vamos a ir a comer a un restaurante con mi esposo hoy día, más odio japonés, imagínense más odio, más odio pero bueno ya es fin de semana, yo creo que está bien ya el lunes empiezo a cuidarme de nuevo que ya lista para irme a la iglesia con mi arma miren el arma del cristiano como dicen vamos chiquito, vamos a la iglesia y ya vamos adiós hola Andrés hola chicas ya me voy uy bien todo es peinado me voy a la iglesia van a decir los hermanos no se ha peinado esta chica este me voy mis amores porque afuera está mi esposo ya esperándome y bueno vamos a ver porque ya está en el carro hay muchas bonitas cosas miren ese angelito pero no tiene ojos ok voy a ir a buscar hoy lo que es este para ahorita estas bolas son buenas cuánto están casi 4 dólares cada una miren no está mal bueno voy a ir a la parte de al fondo que es lo que yo quiero ahorita arbolitos acá que bonitos pero no estoy buscando lo que son arbolitos oh mira esto es para afuera mira Conrad esto mira que bonito esto miren esto que bello mira esto viste todos los árboles de todos los colores estos son para afuera casi 70 dólares este si es más o menos duro hay cosas bonitas miren todos los árboles ahora árboles blancos todos los árboles verdes oh miren este papá noel que ahora va a ver ay que bonito esto es bonito mira para debajo del árbol oh wow mira de repente el otro año si es que está en oferta lo voy a comprar estos son bonitos no hijito no vamos a comprar estoy venido a comprar solamente para decorar lo que es mi puerta al final nos fuimos a lo que es Home Good o DJ Max estábamos mirando lo que es algunas ropas todas estas ropas estaban en ofertas así como en Clarence que le dicen no encontré nada bonito es mucho más difícil encontrar para mi talla que soy XS es muy muy difícil pero siempre es bueno estar mirando para encontrar algo a veces miren miren estos bodys son 12 ay que bonito este acá esto está bonito nada menos que a 200 dólares pero es hermoso miren miren estos platos que bonitos dorado con blanco para la cena o también puedes guardar para lo que es cualquier otro evento hay cositas muy bonitas no están tan caros DJ Max tiene cosas muy muy bonitas a veces miren esta lámpara que tiene algo de cristal es muy bonita para una sala o para también lo que fuera una oficina para mi era muy chiquita estaba más o menos 77 dólares muchas veces compro cosas aquí para decorar la casa son hermosos estoy feliz 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 miren estaba en DJ Max no les pude grabar mucho más solamente fue este poquito que ustedes vieron mis amores porque me encontré con una de ustedes en DJ Max justamente cuando estaba tratando de grabar lo último que ustedes han visto realmente este curso estaba terminando de grabar esa perdecita y alguien me dice ¿me conoces? y yo no seguro que no o algo así y yo no yo en ese momento me asusté porque pensé que era la manager que me iba a decir algo que no puedes grabar o no sé entonces mis amores yo oh no y me dice soy Nelcy la que te sigue en YouTube lo habíamos hablado yo ay no podía creerlo mis amores fue una emoción tan grande fue un momento tan bonito tan pero tan bonito que me olvidé de seguir grabando disculpen mis corazones pero mi Nelcy hermosa fue un placer conocerte un placer conversar contigo no podía creerlo que después de haber conversado un poco nosotras por lo que fuera este YouTube o Instagram mis amores conocer a esa persona por primera vez es tan bonito es como cuando tú conoces por primera vez a ese novio online o cuando ves por primera vez a una persona con la cual no sé te conectas o cosas así es tan 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 bonito la verdad es que yo sigo emocionada y todo así con la chispa encima porque en realidad estoy muy muy feliz de haberte conocido muchísimas gracias mis amores es tan lindo conocer a cualquiera de ustedes en lo que es este medio ok mis amores aquí tengo canela clavo y piel de limón en otros casos empleo piel de naranja pero yo no tenía lo he hecho hervir por 10 minutos con 2 tazas de agua voy a usar una taza y media de arroz como ven aquí para una taza y media de arroz necesitas 4 tazas de agua pero en mi caso solamente voy a utilizar 2 de agua y 2 de leche ok es por eso que he hecho hervir primero solamente con 2 tazas lo hago hervir un poquito un poquito que se ablande lo que es el arroz para después continuar a emplear las otras 2 tazas de leche ahora aquí ya puse las 2 tazas de leche cuando el arroz estaba así y ahora lo voy a dejar hervir hasta que se abra en este momento hay que mover bastante y tener bastante cuidado es bueno usar las leches como esta que es una leche entera porque todas las leches más cremosas le van a dar un mejor sabor a lo que fuera tus postres o comidas también pero si te cuidas con la dieta no hay ningún problema puedes usar que tengan bajo en grasa igual te va a dar un rico sabor pero nunca se va a comparar a una leche entera les voy a enseñar que compramos en lo que es DJ Maxx o Home Good solamente compré una sola cosa para navidad en realidad estaba buscando como duendes ¿duendes no pueden ser para navidad? los duendes hacen los sujetos para papá ok esos duendecitos estaba buscando que había visto hace una semana anterior y esta vez ya no estaban habían otros así en tipo rojo o sea más rojizos más rosados y yo pues para la casa quiero como ustedes verán más plateados entonces mis amores no encontré y lo único que compré para añadir es realmente solamente este veladito que ven acá imagínense es como una base blanca como ustedes ven está bonito está plateadito me costó exactamente 19 dólares ahí está vamos a ver dónde lo pongo si no y esto lo compré por la parte donde conocí a Nelsy que ya después de la emoción no grabé más como les había dicho necesitaba champú porque las que ya vieron lo que es mi anterior video de un día conmigo mis amores ustedes saben que les conté que Mía regó todo el champú todo su cuarto todos los lugares terminó mi champú porque yo estaba grabando el video o sea tuve que comprar un champú encontré este que es con queratina lo voy a probar es primera vez suelo estar cambiando siempre los champús siempre les he dicho a ustedes que para que su champú sea bueno y no les dañe tanto lo que es el cabello lo traten de juntar con agua es como que mitad mitad con agua y eso le va a ayudar bastante a bajar lo que es el detergente el que tienen los champús y eso va a maltratar menos lo que es tu cabello y más aún si te lavas un día así o te lavas todos los días entonces hoy me compré uno de estos de con queratina que es para hidratar los cabellos ya que acá es muy seco mi cabello también está un poco seco entonces yo creo que me va a ayudar vamos a ver qué tal es de lo que estaba 13 dólares o 24 dólares ahora solamente estaba miren 10 dólares también encontré unas cosas de maquillaje chicas como siempre me encanta el maquillaje este de acá que es este de Too Faced que mayormente está como creo 34 dólares o 30 y tantos dólares a ver cuánto está normalmente yo creo que como 20 y tantos dólares supongo y lo encontré solamente a 10 dólares y miren qué bonito es este este es sweet pie o algo así creo es un radiante mate bronce que están a veces hasta 30 dólares hay bastante bastante lo que es labiales de Nars colores un poquito encendidos pero muy buenos yo estuve me compré uno de ellos y la verdad es que está súper porque se me quedan muchas horas en la boca algo que también he probado es este de aquí que es de Too Faced yo ya tengo otro color y súper hermoso yo ya me lo he probado yo tenía la vez pasada y también es muy muy bonito entonces esta vez lo vi y me encantó y esos colores que son nudos 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 no sé cómo le dicen pero son como tonos así como naranja algo así miren wow súper lindo y sólo a 3 dólares 99 necesita mucho usar los mates porque los labiales mates hacen que mis labios mejor dicho le da el volumen verdadero de mis labios o sea lo hace ver tal y como son mis labios cuando no tengo labial es como muchas veces se ve como más chiquito una cosa así pero el labial mate siempre refleja el tamaño verdadero de tu labio entonces se ve mucho mejor si tienes una persona que tiene labios gruesos lo va a ayudar y yo creo que también si tienes labios chiquitos igual te va a ayudar porque le va a dar el reflejo lo va a hacer notar realmente a lo que son tus labios y yo creo que vamos a mover el 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 arroz con leche ya está para echar lo que es el azúcar si cuando ya está casi así abriéndose un poquito ya ahí recién le voy a echar el azúcar porque lo que yo he notado es que cuando le echo el azúcar cuando todavía no está abierto lo que es el arroz se pone duro luego el arroz y ya no cocina más entonces como que hay que dejar que el arroz se abra pero no se abra tanto porque si también se abre bastante el arroz luego ya no toma el sabor rico del azúcar el arroz vamos a aplicar lo que es el azúcar rubia lo vamos a aplicar y lo vamos a tratar de mover muy bien pueden emplear también el azúcar blanca cualquiera que ustedes desean y ahora nosotros nos vamos a seguir enseñando les mire carlos el jefe de la casa está hoy día así relajado ahí sentado en su trono estás en tu trono ¿no, Conrad? en mi trono ¿qué estás haciendo? tengo problemas con mi cuenta de Hulu que estoy hablando con los gentes de India intentando arreglar algo ¿algo de trabajo es? no ¿de qué es entonces? algo de Hulu es como para stream los videos online oh, para videos online ok entonces nosotros vamos a continuar aquí mirando ¿qué compramos? compré algo de Laura ¿cómo se pronuncia esto? Laura what? Geller supongo es un apito Laura Geller no sé qué será pero me encantó los colores y parece ser bonito porque todavía está en mis manos miren es este de acá este que el color qué hermoso que se ve miren chicas ah unos labios así se ven muy provocativos yo ahorita estoy con el labio que se me está pintando todo y todo seco miren qué hermoso es prometedor miren qué color tan bonito ojalá dure ojalá que sea uno que dure este es el tipo un poco brilloso no creo que sean brillosos no es mate vean vamos a ver ojalá que sea bueno no estaba caro solamente 3 dólares y tanto compré en ese color y compré en un color que me encanta me encanta es rose gold yo cuando era muy joven usaba un montón de este tipo de labial rose gold me encantaba encontré dije no sin pensarlo le dijo tiene que ser mío tiene que ser mi bueno no está caro pero mire es un l es un l es un super largo 1 2 1 así así mi esposo se ríe todos secos todos feos no se notan bien ya cuando estén bien les voy a mostrar bien con los otros un día les voy a hacer un review de todos mis labiales que tengo para que ustedes vean cuál es la diferencia miren estos sí son brillosos a mí me encanta usaba mucho esto de joven bueno no me puedo ver ahorita no tengo un espejo pero bueno ya entonces compré esto también que me encantó compré estas pinzitas que son muy buenos para sacarme los pelos que miren cómo está su amiga Eva ya con los pelos por ahí miren no sé que se saca uno que otro por ahí ay no se puede ver ahí está por ahí está tengo que sacarme los pelos y acá él nos está mirando qué estamos haciendo creo que quiere salir así en la película y me compré estos aretes miren qué hermosos hoy me los voy a probar me encanta chicas cómprense aretes largos si quieren que su rostro se vea más fino más alargado y todo lo demás nosotros que tenemos bueno las que tenemos el rostro más redondito no tan larguito nos quedan muy bien todos los aretes largos para poder vernos más finita nuestro rostro más larguito que dé la impresión miren qué hermoso por ahí compramos compramos también lo que es este pantalón porque ya no tengo y hace frío para ir a entrenar este cuerpito compramos este pantalón que es ¿qué marca es esto, Conrad? yo le pregunto algo que yo no sé pronunciar ¿cómo? under armor under armor lo dije bien es un poco palacito parece, ¿no? el color pero vamos a ver qué tal me queda si no me picas para mía como siempre bueno, no, yo su papá lo escogió su papá siempre yo cuando voy a Hongwood o las otras tiendas solo miro para mí y mi esposo se encarga de ver para los niños siempre me dice esto para la bebé esto para el otro un buen papá un buen papá buen papá muy curioso ya miren esto lo escogió su papá también en cel solamente a 4 dólares ¿dónde está? no, 3 dólares 3 dólares pero bien bonito es para 4 años o sea, super y un pantaloncito más así con brillos algo así doradito para mía y nada más compramos chicas nada más compramos eso fue el día de Hongwood y lo mejor que conocimos a Nelsi la emoción de conocer a una de ustedes por aquí me encantaría tanto poder encontrarme con muchas de ustedes mis amores ahora cuando voy en Perú y todo lo demás a ver por la calle a ver si las llego a encontrar sería muy muy bonito en realidad sería algo muy muy especial a mis chicas de por acá ahora sí en este punto cuando el arroz ya está bien abierto vamos a aplicar lo que fueran las pasas yo he comprado estas pasas orgánicas vas a aplicarlo bien lo vas a mover bien y también a continuación vamos a aplicar lo que fuera la leche condensada le vamos a dejar hervir un poquito junto con la leche condensada para que tome sabor y después de eso aplicaremos lo que es la leche evaporada en este punto voy a colocarle la leche evaporada eso sí le aplico todo un tarro mis amores de leche evaporada o half a half que lo llaman también pueden ponerle pero más rico es la evaporada miren que rico va a salir aquí le voy a dejar dar el report para que tome punto miren mis amores que rico está quedando nuestro arroz con leche con esta canela tan grande miren que rico desde perú la canela la canela es la canela viajera la canela viajera vamos a ver cómo está el azúcar super rico y al final vamos a echar a este amigo que está acá que le va a dar el toque final el sabor final y eso es la chema del huevo mis amores por eso les digo que esta receta es para esos días en el cual queremos pecar esos días en que estamos libres esos días que queremos hacer crecer nuestra colita para esos días claro que estoy grabando ¿qué quieres que estoy haciendo? mi esposo me dice ¿estás grabando? y le digo ¿qué cosas quieres que estoy haciendo? que estoy hablando como loca la pregunta estás grabando y le digo ¿qué piensas que estoy haciendo? seguro mi esposo pensará ahora que estoy loca ya que hablo hablo sola nada más Conrad todavía no estoy loca ellos están jugando allá ajedrez mientras que yo estoy preparando este dulce para nosotros hoy día quiero que dé un hervor para enseñarles a echar el huevo cómo se echa así de rapidito ahí está miren cuando ustedes van a echar lo que es la yema de huevo ya solamente van a tener que batir y nada más mis amores y apagarlo o sea lo apagan y al toque así para que no el huevo no se cocine así por parte sino que se cocine en todo el calor así parejito y ese le va a dar un sabor especial incluso un pedacito de mantequilla van a ver lo delito si ahí ya está dando su hervor desde hace ratitos los voy a dejar por acá chicas porque si no no voy a poder continuar le vamos a echar un pedacito de mantequilla pero chiquito nada más mis amores así de delgadito miren que será una cuchara menos de una cuchara es esto para que le dejen ese sabor especial esto no es nada dietético ya les he dicho chicas esto no es nada dietético pero yo creo que una vez al mes no hace daño a nadie y no mata al pez más bien lo engorda así que ahora sí un bolsito con la mantequilla y ahora sí apagamos y viene el huevito ahí a batir bate 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 mueves ese cuerpito un poquito mi esposa que se ríe allá atrás y ya está miren chicas mueves así ya apagado solamente el huevo se va a cocinar con lo que es el calor que ya tiene acá y miren y por más que está apagado se va dando su servor entonces eso es lo que le cocino y ya está tu arroz con leche lo sirves con su canelita en polvo encima a chuparse los dedos y para disfrutar en una noche en una tarde fría con tu familia ya no ya no o con el novio lo conquistas ahí preparándole su arroz con leche ustedes saben que al hombre también se le agarra por el estómago ¿sí o no amor? que al hombre también se le conquista por el estómago ¿no? es verdad ¡ay! mis hijos que aparecen encima de la mesa ¡oye! estos están aprovechando porque estoy aquí grabando travesuras 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 listo mis amores miren resultado final creo que necesitaba más pasas ¡wow! yo la aplico ahora mis amores nunca es tarde vamos a buscar las pasas ¿dónde están? me faltó más pasas me faltó más pasas a ver vamos a buscar más pasas ahí ¡ay! se fue un uno de estos que no debe irse ahí está más pasitas hasta coco le puedes poner y ¡ay! qué rico mis amores ok los voy a servir y ya nos vemos cuando estamos comiendo mis amores el resultado final de nuestro arroz con leche con canelitas pasas y una canela ahí de adorno a esto vamos a comer ahora ya entre un ratito chicas nos vamos abajo miren llevándome arroz con leche para comer vamos a ir abajo vamos a ver una película creo que algo así mi esposo todos estamos bajando para comer un ratito nada chicas creo que aquí va a llegar el final del video porque si no me voy a olvidar ¡ay! mira que se nota mejor el labial se nota mucho mejor pero bueno mis labios no están bonitos tampoco nada fue un bonito día un placer conocer a una de ustedes acá Tumbo está tirado en el piso y relajadaso y pues vamos a mirar a la gorita mira que a mí ella está comiendo ¡ay! el esposo está allá con los lentes ¡dí hola! soy viejo pues no puedo ver nada bueno chicas nos vamos a sentar a comer espero que les haya gustado hace poquito que les he podido compartir en realidad no ha sido mucho espero que esta receta lo pongan en práctica y nada que disfruten este día que disfruten este día conmigo más y muchísimas gracias a todas aquellas por ver este video muchísimas gracias y nada vamos a empezar y acá también acá el señor lentes quiere decir algo chau buenas noches ¿qué tienen que mirar? ¿qué tienen que mirar? chaca no sé ¿qué es una palabra? ¿tú no? ¿tú no? sí, es un día tarde entonces tienes que mirar un día conmigo ay, mirar un día conmigo ok chicas beso para todos y nos vemos en un día conmigo que sería otro día más de un día conmigo ay, ya no sé ni qué hablo chicas, estoy de hambre tengo ganas de comer mi arroz con leche que por eso ya no sé de qué hablo chau, chau, chau miren a Tumbo que quiere comérselo a su dueño beso para todos y que Dios me los bendiga cada uno de ustedes y lindo día para cada uno de ustedes chau, chau